Bueno, vamos a ver. Acá tenemos Blender. Blender tarda mucho menos tiempo en abrir. Así cualquier otra aplicación. Aquí lo primero que tenemos es este cubo. Si no lo quieres, aprieta la X, delete. Y si lo querías, shift y la tecla A. Y de aquí puedes cargar el tipo de geometría que tenías. Tenemos aquí el cubo. Aquí tiene las medidas. Esto mide un metro por un metro por un metro. Pero solo puedes cambiar, por ejemplo, punto uno. Sobre todo, punto uno serían 10 centímetros. Enter. Y tienes este tamaño. Lo voy a bajar así, este tamaño. Para que no se tarde tanto al momento de hacer toda la parte de la interpretación de los algoritmos del sistema de partículas de fuego. Porque la sesión anterior, pues, me quedé ahí más de una hora y todavía no terminaba. Entonces, podríamos hacer eso, bajarle el tamaño. También depende mucho si esto va a funcionar como un emisor. La cantidad de resolución que tiene. Si presionas Control y el número 5, lo puedes subdividir. Y aquí puedes ver, ya tiene una mayor cantidad de divisiones. Bueno, ya que tienes esto, te das aquí en objeto. Y aquí tienes efectos rápidos. Tienes pelaje. O pelo. Explosiones. Tienes fuego. Y tienes líquidos. Le voy a dar aquí en fuego. Y automáticamente aparece esta otra geometría que se llama Domain. Esto en realidad es un contenedor. Y aquí, en esa parte, puedes ver las cosas que tienes cuando abres Splendor. Siempre es una cámara. Tienes siempre ese cubo que lo puedes borrar. Tienes siempre una luz. Esta que está aquí. Y tienes un Domain. Primero, vamos a seleccionar el emisor, que era nuestro cubo convertido que teníamos aquí. Y aquí tienes este icono. Tienes varios elementos aquí, como en 3D Max sería como el modificador. De lo que ya has creado, pues, te das aquí. Y en esta parte tienes las propiedades físicas de los objetos. Entonces, aquí, ¿qué tipo tienes? Pues, sería este, es el que fluye. Flow. Es el emisor. ¿Qué es lo que quieres hacer? Solamente fuego, fuego, perdón, humo, fuego y humo. O solamente fuego o solamente líquido. Vamos a ponerle fuego y humo. Y ya está. Luego puedes seleccionar este de acá. Y tienes que decirle qué tipo es. Ese es el Domain. Ese es el Flow. El de afuera es el Domain. Y te aparecen aquí algunas propiedades. Por ejemplo, ¿qué tipo de Domain es? Tienes aquí gas o tienes líquido. Le vamos a dejar en gas. Esto de aquí es muy importante. Esto depende de la calidad con que esto se va a ver. Si nos acercamos más aquí, simplemente girando el scroll, puedes ver la cantidad de detalle que tiene. Si lo cambiamos, siempre es importante subdividir esto en proporción a 8. Que es cómo hace los cómputos la máquina. Por ejemplo, 64 o 128, 256. Que ya sería mucho. Con lo que yo hice la sesión anterior. Para ver más o menos cuánto resistía la máquina. Bueno, podemos dejarla ahorita en 64. Y tenemos aquí otros elementos importantes. Por ejemplo, noise. Esto le va a dar como mayor detalle cuando se haga la... Ejecuten los algoritmos. Y también vamos a decirle aquí que no queremos los 250 también porque se tardó mucho. Aquí lo puedes ver cómo se está moviendo esto. Y también cómo empieza la máquina, el ventilador, el procesador. Bueno, voy a... ...susarlo y detenerlo. Solo se hizo el render de este pequeño pedazo. Y aquí le vas a poner que queremos solamente 150. También por cuestiones del render. No queremos que sea demasiado... ...demasiados fotogramas. Esto que dice Adaptive Domain. Todo ese espacio que tienes para hacer... ...los voxels, que son como píxeles tridimensionales. Y se utiliza mucho este concepto en las físicas o en los efectos visuales. Y le ponemos Adaptive Domain. Va a empezar con un espacio geométrico más pequeño y conforme lo requiera se va a ir haciendo más grande. Esto nos ayuda también a no consumir tanta memoria para este proceso. Y creo que ya es lo que necesitamos. Esa es otra opción también. Type, All. Y que se pueda reiniciar, digamos. Si no se terminó el render, que lo puedas terminar. Y luego le damos en, igual que en Dreamax, Cocinar Todo. Aquí va relativamente un poco más rápido que si esto fuera más grande. Y en este ejercicio vamos a bajar también objetos de Mixamo. Aquí bajé uno y también una silla de Mixamo. Y vamos a hacer que esto, cuando empiece a aplaudir, pues es cuando se prenda el juego. Está aquí, se ve raro porque está sentado en el aire, pero podemos bajar aquí. Busqué una silla gratis. Hay que descomprimirla. Este estaba en punto raro. Y lo puedes bajar, los que digan FBX. Eso nos puede servir bastante. Busca, obviamente, los que no te cuesten. O si quieres modelar uno tú, bueno, pues lo puedes hacer también. Aquí, si ya modelas con Blender, pues modela con Blender. Si modelas con Maya, modela con Maya. O, pues, si te uso 3D Max, lo puedes hacer también. Simplemente los exportas como FBX. Y los puedes exportar o importar de un programa a otro. Ok, y muy importante salvar. Cuando no salvamos, todo se esté ejecutando con la memoria RAM. Salvar como juego en el escritorio. Salvar. Hay uno que se llama así. Y para importar los otros objetos es import FBX. Y aquí a Downloads. Y recuerda, aquí para escalar, por ejemplo, en la tecla S. Y luego puedes apretar la X. Y lo va a escalar en ese eje. Ok. Control Z. Bueno, aquí no lo querríamos. Perdón, ya lo... O fuera. Port FBX. Y en realidad lo que querríamos es mover. Tecla G. Y aquí tiene los ejes en el que lo puedes mover. Apretar la G y luego el eje en el que lo quieres mover. Por ejemplo, Y. Y solamente lo va a mover en ese... Lo pones un poco afuera. Lo quieres mover en X, G, luego la tecla X. Y aquí te marca la línea del eje donde se va a mover. Y lo que nos faltaría importar aquí es la... La silla. Aquí está ahí sentado. Ok. Vas adelante. Vamos a ver. Bueno, de una vez podemos ver lo de la luz. Lo puedes seleccionar de aquí o de acá. Y aquí tienes un ícono que es el de un foco. Son los modificadores para este elemento. Este elemento tiene demasiado poder aquí. Le vamos a poner tres solamente. Y lo vamos a cambiar a que sea un tipo de iluminación parecido al skylight como el sun. Y con eso. Ese ejercicio, de cualquier manera, ya está aquí en el canal de E-Bustos Video. Y aquí está aquí en el canal de E-Bustos Video. De hecho, está QuickFire y QuickLiquid. Entonces, vamos a ver esto el sábado. Ahorita vamos a trabajar con esto. Están las instrucciones. O igual lo puedes hacer con el tamaño como viene aquí, que sería de un metro aproximadamente. Y vuelvo a explicar esto del domain. Aquí sí lo escaleé un poco. Lo podemos reiniciar. Bueno, además es importante los fotógrafos. Bueno, este es el URL y se los comparto también. ¿Preguntas? Entonces, dejo de grabar.